¿Estás cansado de pasar horas obteniendo polvo de hueso en Minecraft? Bueno pues en este video te traigo la solución definitiva La granja de polvo de hueso más eficiente y rápida que puedas encontrar en todo Minecraft Bedroom No olvides quedarte hasta el final del video para aprender a aprovechar esta granja al máximo Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos La zona donde tenemos que hacer esta granja no necesariamente tiene que ser tan grande Simplemente con un 16x16 está bastante chingón Por ejemplo aquí yo tengo esta zona un poquito plana así que yo la voy a proceder a hacer aquí Y para que esta granja funcione más chingón va a ser necesario hacerla dentro de un chunk SuperTaco no sé cómo localizar chunks No te preocupes yo te voy a enseñar en chinguísima y sin necesidad de texturas ni páginas web Lo primero que tienes que hacer es ir a ajustes Aquí en juego bajamos un poco y tenemos que darle en mostrar coordenadas Aquí le tenemos que dar un clic así, clic Y se nos van a aparecer las coordenadas aquí arriba Ahora lo siguiente que vamos a hacer Vemos que yo estoy en las coordenadas menos 2600 Entonces esas las tengo que dividir entre 16 Pasamos hacia la calculadora 2600 entre 16 Y nos da 162.5 Este .5 lo vamos a ignorar Y ahora vamos a multiplicar 162 Ay, 62 Por 16 Y me da 2592 Entonces me tengo que dirigir hacia esa coordenada 2592 Miren por ejemplo 2592 me va a dar hacia allá Y yo no quiero, yo quiero que me la construya aquí Entonces para eso En lugar de 162 voy a multiplicar 163 Y me da 2608 Entonces me voy a dar 2608 Que sería justo aquí Esto mismo lo vamos a hacer con el último número Que es 817 Me da 51.0 Nada más voy a multiplicar 51 Y me da 816 Entonces sería justo aquí Aquí iniciaría nuestro chunk Entonces yo lo voy a construir hacia allá Porque creo que tengo más espacio Para construir el chunk ya simplemente sería contar A partir de este 1, 2, 3, 4 15 y 16 Ahora vamos a contar 16 para cualquiera de los dos lados Aquí como no está plano Yo lo voy a hacer para allá Y sería contando desde este 1 15, 16 Y pues esto lo vamos a cerrar hacia allá Y entonces al final nos debe de quedar un perímetro de esta forma Ahora sí vamos a poder empezar a construir nuestra granja para el lado que queramos Yo voy a escoger este de acá Y voy a empezar a construirlo por en medio como por acá La granja va a quedar viendo hacia allá Para que ustedes chequen como la quieran hacer Entonces voy a contar aquí 1, 2, 3 Y a partir del 7 aquí voy a contar 1, 2 Entonces aquí voy a empezar a construir la granja Paso número 1 Base de la granja Vamos a empezar poniendo un bloque sólido Esto puede ser con el material que ustedes quieran No es necesario que sea concreto Después procedemos a poner un bloque temporal aquí Bloque sólido Bloque sólido Y ya quitamos el bloque temporal Ahora utilizando un repetidor de redstone Apuntando hacia allá Vamos a colocarlo Plácatelas Vamos a proceder a poner aquí abajo Una gota de redstone Aquí vamos a proceder a poner una torcha de redstone Y como ven acabamos de crear un reloj Para apagarlo vamos a poner aquí una palanca Y le damos clic Ahí está ya se nos apagó Posteriormente al lado de la gota de redstone Vamos a poner otra gota de redstone Y ahora así como estamos viendo la granja Apuntando hacia allá Vamos a colocar un bloque sólido al lado de esta gota de redstone Así y posteriormente vamos a empezar a colocar bloques sólidos aquí así en una hilera Y esta hilera va a depender de que tan grande quieres que sea tu granja En mi caso yo la voy a escoger que sea de nueve módulos Así que sería un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve Así va a ser mi granja de nueve módulos Ahora ahí les va Super taco ¿Cuántos módulos la puedo expandir? Puedes expandirla los módulos que aguante la gota de redstone Que como estamos utilizando aquí dos Me parece que solo aguantaría diez módulos Igual lo puedes hacer más grande Utilizando un repetidor de redstone Super taco ¿De qué me estás hablando? Bueno no te enredes hermano Lo ideal sería que no salga de nuestro chunk Como ven aquí si yo pongo más pues se me va a salir del chunk Y eso no queremos Y a mi gusto me parece que nueve está bastante bien Porque si le ponemos más a veces se llega a romper la granja Sin embargo si le ponemos menos módulos Hay menos probabilidades de que se nos rompa la granja Pero pues evidentemente produce muchísimo menos Entonces ya como tú lo decidas Puedes probar poniendo más Puedes probar poniendo menos Solo como dato curioso la puedes hacer hasta de tres módulos Bueno seguimos Vamos a poner otra hilera acá Placatelas de acuerdo a los módulos que quieras hacer Y encima de esta hilera que pusimos Vamos a colocar pistones pegajosos Ahí está Recuerden que este material puede ser el que ustedes quieran No es necesario que sea concreto Ahora vamos a dejar pasar aquí una hilera Y en la segunda vamos a volver a poner bloques sólidos De acuerdo a los módulos que queramos hacer Y encima de estos bloques vamos a colocar arena así Y posteriormente con polvo de redstone Vamos a colocar aquí así Placatelas Hasta llegar hasta este último Y los pistones se tienen que alzar Para quedar pegado a nuestra arena Posteriormente vamos a colocar bloques de arena Encima del pistón Aquí mero así Ay cabrón así no Encima aquí del pistóncito así Placalas Para que nos quede más o menos de esta forma Ahora viendo nuestra granja de esta manera Vamos a colocar aquí compostadores pegados a la arena Placatelas Nos subimos Y encima del compostador estando agachado Vamos a colocar tolvas de esta forma Y ahora de igual manera estando agachados Vamos a colocar tolvas que estén apuntando Hacia nuestras tolvas Entonces nos debe de quedar de esta manera Esta va para acá Y esta va para el compostador Ahora con bloques sólidos Vamos a cubrir toda esta arena Que sería a partir de acá Y también por acá atrás Y acá Entonces nos debe de quedar de esta forma Ahora vamos a utilizar cristal Para ponerlo aquí en la esquina Uno Y vamos a poner otro cristal aquí Esto tiene que tener tres alturas Así que lo vamos a subir dos más Uno, dos Y uno, dos Lo mismo vamos a hacer del otro lado Cristal, cristal Un, dos Y uno, dos Posteriormente en esta línea Que acabamos de colocar Vamos a colocar también Otra línea de cristal Y encima vamos a colocar pistones Ahora encima de los pistones Volvemos a poner cristal Entonces todo este módulo Nos debe de quedar de tres de altura Ahora aquí en el bloque de encima Vamos a colocar losas o escotillas Si tu granja la vas a hacer muy larga Te recomiendo que pongas escotillas Porque a veces se llega a romper el mecanismo Entonces tienes que volver a plantar la alga Sin embargo también la puedes poner con losas Y ya pues es a tu decisión Lo que tú quieras hacer Yo lo voy a hacer con escotillas Para que vean cómo funciona Entonces ponemos escotillas aquí arriba Tiene que ser por la parte de arriba No la pongan aquí abajo Y nos debe de quedar de esta forma Ahora vamos a proceder a tapar aquí con cristal Ahí está Nos queda chingón Y ahora vamos a utilizar paneles de cristal En la parte de aquí abajo Plácatelas Y nos debe de quedar de esta forma También vamos a colocar cristal aquí Pero de momento todavía no lo coloquen Ahora vamos a colocar agua Por la parte de aquí arriba Para eso nos agachamos Y apuntamos hacia nuestra escotilla Y la colocamos Nos debe de quedar de esta manera Lo mismo vamos a hacer En los módulos que hayas puesto Así que voy a proceder a hacerlo Y nos debe de quedar de esta forma Ahora sí Vamos a proceder a colocar las algas aquí Ahí está Nos queda bien chingón Y ahora sí Lo vamos a cerrar con panel de cristal Y ya nos debería de quedar de esta forma Ahora sí Vamos al paso número 2 Muy bien En esta parte hay que ser muy cuidadosos Porque si hacemos mal el mecanismo de redstone Ya no te va a jalar la granja Y así quites el mecanismo de redstone Ni lo vuelvas a poner Ya la granja no te va a jalar Y la vas a tener que hacer desde cero Porque el bug radica en estos bloques de arena Que tenemos acá Entonces tú al hacerlo mal Vas a romper todo Y ya no te va a jalar Entonces presta mucha atención Y si te es necesario Repite esta parte del video Para que no haya ninguna falla Ok Viendo nuestra granja de esta manera Vamos a proceder a colocar Aquí donde está el comparador Un bloque temporal Ahí está Al lado izquierdo Vamos a proceder a poner Dos bloques sólidos Uno y dos Encima del bloque temporal Ponemos otro bloque sólido Ya quitamos el bloque temporal Y ahora vamos a realizar Una pequeña escalera Hacia la izquierda Para eso vamos a colocar Encima de este bloque Otro bloque temporal Y a la izquierda Vamos a colocar Otro bloque sólido Esto lo hacemos una vez más Encima bloque temporal Y a la izquierda Bloque sólido Ahora sí quitamos Los bloques temporales Y esto lo vamos a jalar Así Plácatelas Hasta llegar a tu último pistón Muy bien Ya tenemos la estructura Ahora vamos a colocar La redstone Viendo nuestra granja De esta manera Vamos a colocar aquí Una gota de redstone Ahora viendo hacia allá Vamos a colocar Un repetidor Y le vamos a dar un clip Plácatelas Ahora de este lado Vamos a colocar Una gota de redstone Y del lado izquierdo Vamos a colocar Una antorcha de redstone La antorcha Se debe de apagar Ahora encima O sea en este bloque De aquí Vamos a colocar redstone Y como ven Debe estar apagada Y ahora sí La jalamos Hasta llegar al último pistón Ahí está Nos debe de quedar así Perfecto Ya solamente nos queda un paso Y vamos al paso Número 3 Recoleccionate Antes de continuar Te quiero invitar A mi servidor Donde jugamos Todos los sábados A las 2 pm Hora México Por stream Y para unirte Simplemente tienes que ser Miembro del canal Taco Supremo O Taco Super Saiyan Sin embargo Si tú no quieres estar En mi server Pues te debes de hacer El tuyo carnal Para eso te recomiendo Easy Minecraft Costing Y si utilizas Mi código Taco TV Obtendrás Un 30% De descuento Muy bien Esta parte ya es Bastante ambigua Y va a ser Como tú lo quieras realizar Sin embargo Yo te doy una idea Y ya esto tú lo puedes acomodar Como tú quieras En una de nuestras esquinas De nuestra granja Abajo de un compostador Vamos a colocar Una tolva así Que esté apuntando Al bloque de tierra Y posteriormente Estando agachados Vamos a colocar Las demás tolvas Apuntando hacia esa tolva Entonces nos debe de quedar De esta forma Ahora vamos a quitar Aquí bloque Bloque y bloque Aquí abajo Vamos a colocar Dos cofres Y vamos a colocar Una última tolva Que esté apuntando Hacia este cofre Ahí está Entonces Todo se debería de venir A este cofre Y básicamente ya Ese es el método De recolección Entonces Ahora sí que sí Vamos a proceder A prender esta granja Bien chula Para que vean Que funciona bien cabrona La prendemos Y ahí está Nos está produciendo Las salgas Ya las está aventando Los compostadores Se están llenando Aquí podemos observar Cómo se llenan Los compostadores Vemos nuestra granja Ok Tenemos aquí Arena No sé por qué Granja de arena también Pero ya nos está Trayendo aquí El polvo de hueso Miren aquí se nos rompió Este bloquecillo Ok A lo mejor hice algo mal Por acá Pero los demás módulos Están funcionando bien chingón Ay cabrón Y miren todo el polvo Que estamos juntando En tan poco tiempo La verdad es que Si es una locura Vamos unos segundos Y ya casi tenemos Media stack Y bueno Super taco ¿Para qué quiero tanto Polvo de hueso? Bueno pues este polvo de hueso Nos va a ayudar Para esta granja de madera Totalmente automática Así que si no la tienes Pícale para ir a verlo Y no olvides picarle A la izquierda Para suscribirte Eso es todo banda Y sean bienvenidos Y ya ya sabes Eso es todo